Hoy es noche de terror, ay que miedo, no, nadie se podrá salvar, el mal ya llegó Miedo, monstruos andan sueltos por ahí, nunca había sentido lo que siento aquí Debemos enfrentarlos y lograr salir, es noche de miedo, es Halloween Todo comenzó como un día normal, Harry y yo salimos a explorar El lorito y la lorita nos vinieron a hablar, un libro tenebroso nos quieren entregar Cuenta la leyenda que hoy es noche de terror, despertarán estatuas, lobos, también vampiros Tengo mucho miedo pero lo voy a intentar, y antes no puede faltar el pam 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 Cuidado monstruos andan sueltos por ahí, nunca había sentido lo que siento aquí Debemos enfrentarlos y lograr salir, es noche de miedo, es Halloween Nada es parecido a la vida real, se siente muy frío, mucha oscuridad Hay que controlar el miedo, hardy para de temblar, es un gran misterio que debo solucionar Seré muy valiente y con mi fuerza pelearé, que vengan de uno en uno a todos los derrotaré Son unos debiluchos, no me debo asustar, con mi espada yo les pego y suena pam 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 Cuidado monstruos andan sueltos por ahí, nunca había sentido lo que siento aquí Debemos enfrentarlos y lograr salir, es noche de miedo, es Halloween Halloween, ya llego, mejor corre que vienen por ti, y también por mi Vete ya, escapa, si es que no te quieres enfrentar, con cosas feas Y si tu eres valiente, únete a mi, que junto con hardy vamos a salir A derrotar malvados que andan por ahí, si lo lograremos, juntos lo haremos Cuidado monstruos andan sueltos por ahí, nunca había sentido lo que siento aquí Debemos enfrentarlos y lograr salir, es noche de miedo, es Halloween Cuidado monstruos andan sueltos por ahí, nunca había sentido lo que siento aquí Debemos enfrentarlos y lograr salir, es noche de miedo, es Halloween No te toques triste, ay que miedo, no, nadie se podrá salvarte, el baño ya llego